Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí todos juntos de nuevo Esta vez para mostrarles Lo que en realidad se está llamando por la red Un truco para mejorar la velocidad de nuestro terminal Android Desactivando las animaciones del mismo Esto quiero desmentir de que sea un truco efectivo Para ganar velocidad en Android Ya que es un efecto digamos placebo En realidad las animaciones en Android Están configuradas para que el proceso de transición Entre una aplicación y otra, entre una pantalla y otra Al abrir una aplicación Están configuradas para que en el momento que por ejemplo Clicamos a una aplicación Por ejemplo en este caso Facebook El proceso de transición es un proceso Que ayuda a la carga de la aplicación Si nosotros quitamos esa carga O sea esa animación Lo que va a pasar es que el proceso de carga Nos va a parecer que es más rápido Quitando la transición Y no es en realidad Lo que hay que saber es que las aplicaciones Necesitan un tiempo para cargarse por completo Y ese tiempo lo ayuda la propia transición A ver que quiero decir con esto Si nos vamos a los ajustes Habéis visto que en muchos tutoriales Que hay por la web Se nos informa que Yendo a información del teléfono Y clicando en número de compilación Para habilitar las opciones de desarrollo Si entramos en las opciones de desarrollo Vamos a poder Quitar las animaciones De nuestro terminal Android Vamos a bajar hasta aquí para que lo veáis Y donde pone aquí La escala de animaciones Que en concreto son O sea una, dos y tres Escala de animación de ventana Escala de transición de animación Y escala de duración de la animación Normalmente está a 1x Si bien podemos disminuirla un poquito Para parecer que ganamos velocidad Lo aconsejable sería dejarlo en 0,5 Ya que si lo desactivamos por completo Lo he puesto todo a 0,5 Vamos a irnos a ver ahora Como la transición es mucho más rápida ¿Vale? Pero esto no quiere decir Que si yo me voy a la multitarea Y cierro por ejemplo aplicaciones Como Twitter o Facebook Y las vuelvo a abrir La transición es mucho más rápida Pero como habéis visto Ha habido ahí una especie de lag Que espera a que cargue la aplicación Vamos a hacer lo mismo con Twitter Y os vais a dar cuenta de lo que os digo Si nos vamos a Twitter Como veis La aplicación igualmente Necesita un tiempo para que esté totalmente cargada Sobre todo cuando no la tenemos ya precargada ¿Veis? Vamos a hacerlo de nuevo Es bien cierto que la animación ha ido muy rápido Pero la aplicación todavía no está cargada Por eso es aconsejable Dejar los tiempos de animación Tal y como ha dejado el fabricante En su versión o capa de personalización En este caso OnePlus Lo ha dejado para el OnePlus 2 En un X Y esto es aconsejable Dejarlo así Ya que el terminal no va a ir más rápido Para abrir la aplicación en cuestión Que estamos tratando Como veis La aplicación tarda lo mismo en abrirse Lo que el aspecto al abrirse Es más O sea Para mí Parece que tenga El terminal Ya que como os digo Vamos a abrir Facebook Y como veis Se queda en pantalla blanca Hasta que ha cargado la aplicación Si la vuelvo a cerrar Y nos vamos De nuevo a los ajustes Y nos vamos a las animaciones Vais a ver Como con las animaciones Es como más llevadero Es como una transición lógica ¿Vale? Y ayuda a que No parezca Que tiene lag Ya que la aplicación Necesita un tiempo Para su carga Lo vuelvo a repetir Esto no es ningún truco Sino es un efecto Placebo Que en algunas aplicaciones Que necesitan Muy poco tiempo de carga Parece que el terminal Vaya a ir Mucho más rápido Pero la realidad No es así Vamos a volver Voy a abrir de nuevo Facebook Y como veis La transición ha sido más lenta Y el tiempo de carga De la aplicación Sigue siendo la misma Si la aplicación Necesita un segundo Para cargarse Tarda un segundo igual Si desactivamos La animación La aplicación Facebook Va a salir De forma inmediata Se va a abrir De forma inmediata Pero va a tardar El mismo segundo Que necesita para cargarse No sé si me acabo No sé si me acabo De explicar bien Para mí es mejor Dejar Las animaciones De nuestro Android Tal y como vienen Por defecto Ya que si no El terminal Sobre todo En las aplicaciones Que necesitan Un tiempo mayor de carga Va a parecer Que tiene más lag Sin embargo Cuando nos vamos A aplicaciones Por ejemplo El propio Home Por ejemplo Vamos a abrir Home Vamos a hacer transiciones Es totalmente diferente Claro es una aplicación Que es una función Que se abre de seguida Y parece que vaya Mucho más rápido Pero en realidad Cuando abrimos A aplicaciones Que requieren De cierto tiempo De carga Pues como veis La aplicación Por mucho que se abra antes Va a necesitar El mismo tiempo De carga Así que para mí Todo esto De desactivar Las animaciones Incluso A ponerlas A animaciones Desactivadas Lo que va a parecer Que nuestro terminal Android Vaya mucho peor Vaya mucho más lento Ya que si bien La aplicación La va a abrir de seguida Va a necesitar El mismo tiempo De carga Que si no Tuviéramos Las animaciones Desactivadas Y van a quedar Mucho más chulas La transición El abrir una aplicación Con la animación Tal y como os digo Dejándolas por defecto A la velocidad Que ya venía Marcada por defecto Por la compañía Fabricante del terminal Vaya mucho más lento Vaya mucho más lento Vaya mucho más lento Vaya mucho más lento Vaya mucho más lento